Hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas muchachón, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video mas contigo y en este video te voy a decir algunos consejos prácticos que puedes estar realizando y haciendo y cambiando en tu vida para que así tengas un mejor aliento durante todo el día si eres de los que siente que después de unas cuantas horas ya tu aliento no se siente ni huele bien quédate conmigo porque el día de hoy te puedo ayudar en algunos consejos prácticos y sencillos que podrías estar cambiando en tu rutina para tener un buen aliento todo el día así que quédate conmigo Número 1 y creo que es lo mas, lo mas, lo mas importante de todo porque es la higiene la higiene es lo mas importante de todo lavar tus dientes 3 veces al día o como mínimo 2 veces por la mañana y por la noche antes de irnos a dormir creo que es algo sencillo, práctico que todos podríamos realizar y todos podemos y que eso nos ayudara a tener una mejor higiene en nosotros y en nuestra boca también algo que nos ayuda muchísimo es el utilizar un hilo dental si utilizamos hilo dental nos vamos a eliminar una gran parte de las bacterias que tenemos en nuestra boca y además de todo eso nos ayudará y facilitará muchísimo a eliminar la comida que se queda entre nuestros dientes ya que esa comida que se nos queda y que es imposible a veces sacar con el hilo dental puede estar provocándonos mal aliento durante varios días porque podríamos estar teniendo restos de comida de hace 3 días en nuestros dientes también es muy importante el utilizar un enjuague bucal después de que cepillemos nuestros dientes y utilicemos el hilo dental utilizar un enjuague bucal nos ayudará a tener un aliento muchísimo mas fresco pero lo mas importante es a matar los gérmenes y bacterias que tenemos en nuestra boca causantes del mal aliento otro consejo también muy importante es cuidar lo que comemos cuidar nuestra alimentación muchas de las comidas que tenemos durante nuestro día podrían tener alguna reacción en nuestro estomago que podría estar provocándonos mal aliento y este próximo consejo es algo muy importante que yo en ocasiones lo he implementado y es el tomar clorofila clorofila es esta bebida verde que nos ayudará a limpiar nuestro cuerpo nuestro organismo y a tener un mejor humor corporal un mejor olor corporal y al mismo tiempo también como viene desde adentro como nos los vamos a tomar ayudará a limpiar nuestro estomago y que tengamos un mejor aliento también es muy importante realizarnos una limpieza bucal cada 6 meses creo que es algo muy muy importante realizarnos limpiezas bucales con nuestro dentista cada 6 meses y si eres una persona que tiene brackets cada 3 meses esto nos garantizará que tendrás una boca muchísimo mas limpia y libre de sarro, gérmenes, bacterias que podrían estar causándote mal aliento y también el visitar a un dentista cada 6 meses nos ayudará a saber si tienes alguna carie o algún otro problema que también te podría estar provocando mal aliento también no olvides traer contigo mentas, chicles o algo que te pueda ayudar a estar refrescando tu aliento cada determinadas horas porque incluso aunque no hayamos comido en el día los gases que tenemos en nuestro estomago podrían estar provocando mal aliento durante el día y una menta podría estar matando ese mal olor y por último si ya probaste con absolutamente todas estos y cada uno de estos puntos tener una mejor higiene, tener una mejor limpieza en tu boca y sigues sintiendo o te han dicho que tienes mal aliento entonces ahora si que pregunta y consulta a tu dentista que problemas podrías estar teniendo porque quizás eso ya se deba a problemas mas internos, cuestiones ya mas en tu encía o quizás ya mas gastrointestinales y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido este video para así poder tener un mejor aliento durante todo el día y no tengas esa mala higiene y no tengas ese mal aliento que muchas personas tienen durante todo el día recuerda que si te gusto este video ya sabes que hacer, no olvides darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las digo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi twitter porque siempre por ahí te estoy compartiendo muchísimos mas consejos que día a día te podrían estar sirviendo y ayudando y saliendo en muchísimos problemas recuerda también suscribirte aquí a mi canal y activar las notificaciones es muy muy importante que actives esa campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video tu seas de los primeros en venir a verlo y estés enterado en el momento exacto con una notificación en tu celular recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck